Pues esa persona es el catedrático Javier García Campayo, que yo siempre lo digo, es uno de los pocos valientes desde el ámbito científico, ¿no? Ultracientífico, diríamos, del estudio de la mente, que se atrevió con el tema de los sueños lúcidos. Y cuando lo hicimos, querido Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. El impacto fue brutal porque todos soñamos, claro. Todos soñamos. Todos soñamos aunque no recordemos lo que soñemos. Aunque no recordemos, sí, sí, todas las noches soñamos. Pues quiero decirte que, bueno, por cómo cuentas las cosas, por la forma de expresarlo para que todo el mundo nos entienda, hubo un aluvión tremendo de personas que evidentemente estaban conectadas porque cada noche nos metemos en un mundo desconocido. Pero fíjate, Javier, para lo que nos vas a contar hoy, porque va a ser nuestro guía en el mundo de los sueños o más allá de los sueños, hay tantas cosas por descubrir en esta vida paralela que seguro que quizá a algunos de los que están ahora viendo les haya pasado. En mitad de la madrugada, en mitad de la noche, una sensación de que hemos despertado pero no podemos movernos. Una sensación de percepción de lo que es nuestro entorno. Hay quien habla incluso de la ligera sospecha de que uno ha empezado a desdoblarse o algo está ocurriendo en su mente. La sensación es de un enorme peso e incluso de una parálisis total. En ocasiones, y diría que casi por desgracia, esta sensación de estar atrapados en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia cama, pero con la conciencia actuando, se corona con la visión de una sombra, de una figura que se aproxima, un ser a los pies de la cama, una especie de forma oscura que nos observa, en ocasiones una voz, nuestro propio nombre, y no podemos hacer nada, estamos como ingrilletados, estamos con unas esposas invisibles en nuestro propio lecho. Eso es una cosa que usted seguramente ha sufrido. Se llama parálisis del sueño. Y después de la primera intervención de Javier en el programa, llegaron cientos de personas que lo ponían como una de las experiencias más angustiosas de su vida. ¿Qué es esto? Sin duda, es una experiencia angustiosa. Está considerado como un trastorno del sueño, pero también los ingleses dicen que es simplemente una condición, porque realmente no tiene gravedad, no va a tener consecuencias, pero la sensación subjetiva de miedo de terror es enorme. ¿En qué consiste? En que al iniciar el sueño, o tras salir el sueño más frecuentemente, uno experimenta aspectos de la fase REM del sueño, y por tanto hay una parálisis total muscular, pero está en vigilia. Y entonces, como dices, la experiencia es que durante uno o tres minutos, no suele durar más, pero claro, la percepción subjetiva es que es mucho más. Son tres minutos que son como media hora, claro. Claro, subjetivamente sí. Uno no puede moverse, como bien dices, la respiración nunca se va a alterar, los músculos respiratorios siempre están funcionando, pero uno no puede hablar, por ejemplo, no puede moverse, tiene la sensación de que estando despierto no va a poder actuar ni hacer nada, y a menudo aparecen este tipo de pseudoalucinaciones, experiencias, porque claro, hay que tener en cuenta que no hay casi estímulos, generalmente es de noche, oscuras, no hay sonidos, etc., y estamos saliendo o entrando del sueño, con lo cual, estas imágenes sonéricas pueden aparecer y confundirnos, uno tiene sensación de visiones, de personas, de sombras, etc., también auditivas, en el sentido de sonidos, pueden decirte un nombre, pueden hablar de lo que sea, y sensaciones corporales, como de peso, alguien describe también de estrangulamiento, de calor, etc., ¿Estrangulamiento también? Sí, hay casos, no es todo lo más frecuente, pero sí, sensación como de peso. Sí, hay casos, no es todo lo más frecuente, pero sí, sensación como de peso, Claro, hoy en día sabemos que esto es un fenómeno natural, una condición que ocurre, pero imagínate lo que pasaba siglos atrás, en entornos donde el pensamiento mágico predominaba, ahí surgieron todas las historias de la Europa medieval, de incubos, sucubos, etc., eran visitantes de la noche que te paralizaban con su poder. Exactamente, realmente no existían, pero como yo no puedo moverme durante este tiempo, tengo estas percepciones de imágenes, etc., en un contexto mágico, donde no le puedo dar una explicación natural, interpreto que todo esto es magia, vampirismo en algunas ocasiones, posesión, etc., etc. Javier, el fenómeno incluso de la pesadilla venía por ese peso, ¿no? Uno de los nombres populares era porque tú notas un peso, una opresión. Bien, ¿qué está pasando fisiológicamente en nuestro cuerpo? Y sobre todo, ¿a cualquiera le puede pasar esto? Hay unas edades, tiene que ver, son muchas preguntas, ¿verdad?, con el estrés, con un acontecimiento que somatizamos de esa manera, ¿o por qué? A cualquiera le puede pasar, la mitad de la población ha tenido o va a tener esta experiencia, un 5% la tiene frecuentemente, es decir, con una frecuencia de por lo menos una vez al mes. ¿Una vez al mes? Sí, los 5% solo, pero con una frecuencia, bueno, que las primeras veces suele ser más aterrador, con el tiempo uno se va dando cuenta de que no pasa nada y lo va llevando mejor, pero sobre todo las primeras veces es mucho más intenso. Ocurre más por lo que se ve en época adolescente y también a partir de los 60 años, porque digamos que las estructuras, las arquitecturas del sueño parece ser que son más sensibles. ¿Qué une los adolescentes, Javier, con el cerebro o el sueño de los 60 años? Digamos que el cerebro no acaba de estar madurado, hasta los 20 años aproximadamente, entonces hay más posibilidades de que la arquitectura del sueño no esté, digamos, como en la época adulta, y a partir de los 60, 65 años, pues también el sueño se va afectando, el son es mucho mayor, veremos que luego todo esto tiene mucho que ver con la calidad del sueño, etc. Ocurre más en mujeres, también esto hay que decirlo, según las estadísticas, y, insisto, esto le puede ocurrir a todo el mundo. Habría como tres grandes grupos de formas de presentarse. La paralisis del sueño, por un lado, aislada, es decir, lo que le ocurra a cualquiera, lo más frecuente. Un pequeño grupo en familias, hay familias que tendrían algún componente genético que facilitaría la aparición, no se ha identificado el gen, pero es muy poco frecuente. Y luego habría otro grupo que va asociado a enfermedades, principalmente a la narcolepsia. Una enfermedad que vale la pena que hablemos más a fondo. Un día podíamos hablar de eso, pero resumiendo el ojo de buen cubero, en castellano viejo, decimos que sería alguien que sufre como unos ataques del sueño repentinos. Exactamente, la fase de reventar rápidamente, entonces uno empieza a dormirse de día, ahora mismo, podría yo caer exactamente. No solamente empezaría a soñar, que eso no es demasiado problemático, sino que hay como parálisis del sueño, con lo cual me caería. En la narcolepsia también ocurre esa especie de desconexión del cuerpo. Claro, ocurre eso. Y en la narcolepsia, la mitad de las personas que tienen esta enfermedad, que esto sí que es una enfermedad, tienen parálisis del sueño social. Entonces estarían estos tres grupos, o la narcolepsia aislada, que es lo más frecuente, lo que tiene casi todo el mundo, en familias, que es regional, pero ocurre, y si se tiene narcolepsia, la mitad de las personas tendrían también parálisis del sueño. Bueno, que estamos hablando con el catálico Javier García Campallo, autor de Sueños Lúcidos. Me trae aquí vacuidad y no dualidad. Es decir, un auténtico erudito de todos estos campos de la mente. No solo el sueño, Javier, tú lo sabes como yo, no solo el sueño, pero vamos a proponerte que seas nuestro psicopompo, si quieres, ¿no? Y viajemos contigo ese mundo, que bueno, veremos cómo era en la integridad importante, cuántas cosas se han descubierto por sueños. Porque los sueños se han banalizado en ocasiones, a nivel de los medios de comunicación, solo a cuestiones como la interpretación, este tipo de cosas, ¿no? Muy subjetivas. No, no, aquí estamos hablando de cosas que le pueden pasar a usted. ¿Recuerda algún caso concreto que por algún motivo te haya llamado la atención en tu amplísima experiencia de personas con parálisis del sueño? Efectivamente, he tenido muchas personas que les ha ocurrido esto, y consultan por este motivo, sobre todo por el miedo, y generalmente consultan más cuando tienen estas experiencias de pseudoalucinaciones, porque, insisto, aunque sean personas muy formadas, con un pensamiento absolutamente lógico, la sensación de terror que se tiene en ese momento hace que todo en ese momento se interprete de una forma amenazadora, ¿no? ¿Qué se suele ver, Javier? Casos que tú hayas recogido. ¿Cómo suelen ser esas pseudoalucinaciones? ¿Tiene que ver esto con las visiones hipnogógicas, hipnopómbicas? Sí, tiene que ver, y entonces puede hacerse una interpretación en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, una de las personas que vino a nuestra consulta había fallecido recientemente de un familiar muy querido, y en los sueños solía soñar con ellos, pero claro, en este momento del sueño se le aparecieron estas imágenes, y esta persona estaba convencida de que realmente... Era el difunto. Claro. Tú ves una imagen onírica, tú lo has dicho, que no sé si es que viene del propio sueño, o la imagen es una alucinación al margen del sueño. Ambas cosas serían posibles. Porque hay quien dice que son como fragmentos del sueño que se han colado en la realidad, ¿no? Sí. Pero claro, esa anciana con un manto, ese niño, está enmarcado no en un sueño, sino en la habitación real. Por tanto, claro, la visión es terrible, ¿no? Claro, porque el individuo... No es una fantasía. Exactamente, el individuo ya está despierto, y esas imágenes que puede ser como una especie de pozo del sueño, pero a veces son imágenes que ocurren, porque como apenas hay estímulos, yo también estoy un poco ansioso porque no me puedo mover, interpreto cualquier luz, cualquier imagen de una forma de este tipo. Entonces, sí, hay un contexto, por ejemplo, el fallecimiento de una persona. Personas, por ejemplo, con estrés postraumático, que han tenido experiencias muy negativas, esas imágenes se relacionan a veces con esa situación de estrés y lo reviven, ¿no? Entonces, la pared es el sueño que per se no tiene ningún problema, nunca puede... Yo creo que esto es importante que nuestros... Porque angustia mucho, ¿eh? Exactamente. Yo he visto en los mensajes... Y como tú dices, personas que además el contraste es mayor porque no creen en ningún tema sobrenatural, pero ven eso. Sí, sí. Entonces, sobre todo si ha habido alguna situación de este tipo, de pérdidas, de familiares, estrés postraumático, etc., se relaciona con todo esto y la parálisis del sueño, que no tiene ningún problema, no va a producir más que ansiedad, algunas veces puede haber crisis de angustia en ese momento, pues claro, puede facilitar una aparición de este postraumático que ya surgía y que igual estaba medio resuelto y vuelve a aparecer, o duelo que estaba bastante resuelto y como aparece la imagen... Reabre la herida un poco, ¿no? Remueve, efectivamente, ¿no? El caso este que yo te comento, pues era un duelo de hace unos meses, estaba bastante resuelto, pero claro, esta imagen fue tan vívida que reactiva del sueño, incluso, iba a interpretar como que si se le aparecía y personas que jamás, como dices, habían creído nada de temas, digamos, paranormales, claro, no saben qué hacer con esta experiencia, cómo interpretar. ¿Cómo lo ubican en su mente? Les han roto los esquemas. Javier, estas imágenes, bien sean producto del propio sueño fragmentario o bien sean alucinación que surge por esa parálisis, no solo son vívidas, sino que a veces interactúan con la persona. Hablábamos de voces y sonidos. Por eso, sí, sí. Interactúan, pueden hablarnos, pueden, generalmente, cosas que nosotros esperamos, porque también hay un componente inconsciente, etcétera, y sobre todo en temas que nos preocupen, nos interesan, etcétera. Pero no es la imagen esa típica del fantasma también, ¿no? El que viene con alguna cosa para el vivo, ¿no? Es decir, la eterna historia es de que el fantasma se comporta de una manera que tiene que ver con algo de la vida, un asunto pendiente, se cumple también en la parálisis del sueño. Sí, sí. De hecho, en algunos países de Latinoamérica esta experiencia se le llama la subida del muerto, como bien sabes, ¿no? Porque personas que han fallecido, uno siente también por su propia expectativa qué aparece en la imagen y cómo que se aparece ese muerto, etcétera. Entonces, puede haber experiencias de todo tipo que se van a enmarcar dentro de mi contexto cultural, fantástico o no fantástico, etcétera, pero que incluso en estos momentos de gran racionalidad, como la experiencia es muy intensa, y cuando el ser humano tiene un cierto temor, como ocurre aquí, el pensamiento pasa de lógico a mágico rápidamente. Inmediatamente. Podemos tener el iPad, el satélite y el pantallón, pero si aparece algo a los pies de la cama, podemos ser el ser prehistórico, ¿no? Total, total. En mitad del bosque. Es un fenómeno universal, Javier, es decir, todas las culturas, todos los pueblos, la parálisis del sueño ocurre. Vale, ¿y qué recomendación le damos a ese chico, a esa chica, a ese señor mayor, señora mayor, que está viéndonos ahora mismo y que le ha pasado, y no más, incluso en más de una ocasión, con toda la angustia y el estrés que se produce, ¿qué puede hacer, si se puede hacer algo, para que lo recuerde cuando esté en el momento de la parálisis del sueño? Sí. Es bien menos universal, con todas las culturas, en todos los momentos, en todas las personas puede ocurrir. ¿Qué se puede hacer? Por un lado, estaría lo que se puede hacer en el momento que ocurre y lo que se puede hacer para que no ocurra, ¿no? En el momento que ocurre. Uno no debería olvidarlo, pero es que no es fácil, ¿verdad? Que la parálisis del sueño no tiene ningún problema, no va a producir ninguna complicación y va a desaparecer. Bueno, lo estás contando y remarcando, cosa que es importantísima. Sí, 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 eso es muy importante saberlo. No hay nada dañino ni maligno. Nada. Va a desaparecer en tres minutos máximo o así. Es cierto, como bien decías, que tres minutos, cuando está en situación, parece en tres horas. Pero ahí la recomendación es simplemente esperar, intentar no pensar en nada especial, intentar moverse muy ligeramente, aunque no vamos a poder, abrir los ojos, que es de los músculos que más rápidamente van a poder responder. Y simplemente esperar. ¿Respiración? Sí, la respiración lo más calmada posible, ¿no? Meditativa, se puede hacer mindfulness perfecta. Porque, ¿sabes lo que ocurre, Javier? Que mucha gente lo que teme es, se me está paralizando el cuerpo por esta visión y voy a dejar de respirar. Claro, y me estoy muriendo. No, no, claro, piensa, me estoy muriendo, estoy aquí, como las experiencias del lockdown, ¿no? Que uno no puede moverse así. Entonces, la respiración lo más tranquila posible y simplemente dejar esperar, incluso con autoafirmaciones del tipo de no pasa nada, esto sé que pasará, sé que esto es algo natural, etcétera, etcétera. Eso sería lo recomendable en ese momento, simplemente guardar la calma y esperar a que espontáneamente pase, evitar respiraciones, digamos, agitadas que facilitarían crisis de angustia, que no tendría tampoco ninguna consecuencia. ¿Qué es crisis de angustia? Es una descarga de ansiedad, una descarga de adrenalina que produce una sensación de gran ansiedad. Eso a veces ocurre, pero se pasa por esto, porque uno tiene miedo de a ver si me estoy muriendo, etcétera, etcétera, entonces empiezan a respirar más agitado y eso en personas generalmente vulnerables tampoco es tan frecuente, ¿eh? Pero si uno tiene cierta tendencia a la ansiedad, le puede ocurrir. Sigue sin tener tampoco ninguna complicación la crisis de angustia, pero se pasa muy mal, evidente. Entonces, eso durante la propia crisis. Antes, generalmente, esta experiencia, que es una especie de disociación entre fase R y mi vigilia, suele ocurrir cuando la higiene del sueño, las condiciones del sueño no son buenas. Es decir, uno duerme pocas horas, trabaja mucho y entonces tiene pocas horas de sueño, tiene turnos de noche, trabaja en una fábrica de noche o enfermera, por ejemplo. Hace programas por la noche. Hace programas por la noche, a partir de las dos horas de la ballena. También si, por ejemplo, tiene ansiedad o depresión, generalmente estas enfermedades pueden alterar la arquitectura del sueño. En narcolepsia ya hemos comentado que la mitad de las personas lo tienen. En fin, todo lo que altere también el consumo de alcohol, de drogas, por supuesto, eso altera mucho. A la larga, me imagino que eso va generando un sueño cada vez menos bueno y aparece la parálisis del sueño. Claro, claro. Por ejemplo, el consumo de alcohol más o menos crónico, toda la estructura del sueño se altera. Eso es muy frecuente. Hay personas que han consumido alcohol durante tiempo que duermen mal sistemáticamente y también aparece. Interesante esto, Javier. O sea, hablaremos un día, si quieres, de la sanidad del sueño. Es decir, la higiene del sueño es el principal síntoma psiquiátrico. El problema del sueño afecta al 40% de la población. Porque toda la vida en vigilia está siendo afectada por un mal sueño y no nos damos cuenta. Porque como esta sociedad al sueño no le hace ni caso. Exactamente. Entonces la higiene del sueño, si la cuidamos, va a evitar que aparezca la parálisis del sueño. Entonces, aunque no es nada grave, como es molesto, una buena higiene del sueño, dormir suficientes horas y se pronta a la cama, dejar espacio entre la cena y el sueño, no hacer ejercicio ni ver pantallas justo antes de dormir. Sí, sí, todo esto ya sé que es casi imposible en la sociedad actual. Estás dando la antítesis de lo que está pasando ahora y que quizá, quizá nuestros abuelos y quizá nuestros padres, con todas sus preocupaciones y menos tecnología, es posible que durmiesen mucho mejor que nosotros. Mucho mejor, porque además, siguían el orden natural del sueño. Cuando no había luz, iban a dormir. Ahora vamos a dormir a las 12, a las 11 de la noche, independiente de que la luz se acabe a las 8 o a las 12. Y las pantallas. Bueno, y las pantallas, sobre todo luz azul, todo lo que son pantallas de este tipo de estimulante, que nuestros adolescentes, por desgracia, consumen demasiado, es uno de los factores que más altera el sueño. Más altera el sueño, hay que hablar de eso también. Oye, Javier, de verdad, es un placer, es una lección, es increíble. Lo tenemos clarísimo. Ha dejado un hecho que reitero simplemente porque sé que es la gran función. No tengan ustedes miedo. Si tienen una experiencia de parálisis del sueño, transmitan esto. Porque es muy importante que, aunque uno la tenga o nunca la haya tenido, sepa que si le ocurre de esta manera, como hemos dicho, no le va a pasar nada, no se va a morir, no es un mal augurio, no es nada de eso. ¿Y tú has tenido parálisis del sueño alguna vez? Sí, sí, sí. Yo creo que la mitad de la población ha tenido... Yo creo que no he tenido, pero tú sí has tenido. Sí, 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 sí he tenido. Y también va ligada a veces a los sueños lúcidos, que hablamos la otra vez. Quiero decir que en los sueños lúcidos es frecuente el pseudo-despertar. Es decir, yo estoy durmiendo, estoy lúcido, creo que me he despertado, pero no me he despertado. Y entonces me doy cuenta de que no me puedo mover físicamente y también estoy ahí un periodo que no me puedo mover. Entonces sí, me ha ocurrido... ¿Sentiste el miedo? Como ya sabía... Es el ejemplo, tú tenías el bagaje de información. Claro, claro, como ya sabía... Fuiste aprendido. Sí, quizás la primera vez, cuando tenía 15 o 18 años, sí que me asusté un poco, pero efectivamente busqué, etcétera, sabía lo que ocurría y simplemente espero. Ahora me puede ocurrir, pues quizás una vez a los seis meses. ¿Hablas de parálisis con visión de una figura o voz o no? No suelo ver cosas, a veces se oyen, a veces tienen sensaciones, es decir, que eso es muy frecuente y lo puede ocurrir a cualquiera. A cualquier persona. Eso lo insisto. Pero como sabes que es un fenómeno natural, qué va a pasar, etcétera, pues bueno, simplemente esperas que pase y ya está, ¿no? Ese es el tema, claro. La gran recomendación, pero yo creo que lo importante cuando analicemos este más allá de los sueños es que siempre demos, Javier, bueno, alguna recomendación y seamos un poco, ¿no?, interactivos, claro. Mira, estoy pensando yo ahora, y claro, contigo yo sé que voy a aprender mucho y la audiencia más, que es lo importante, o todos igual, sí que he podido tener una... Yo pensaba hasta hoy, parálisis del sueño, no, pero me estoy acordando de una experiencia, fíjate que curioso, tú me vas conociendo un poco, con una obsesión absoluta por lo que estaba investigando, que era un tema que tenía que ver con la muerte de una familia. Sí, en extrañas circunstancias, bueno, en extrañas circunstancias de nuestra terrible guerra civil, un retrato de esas figuras. Imagínate, yo como periodista, con otro compañero, obsesionados con una única fotografía de esa familia. Bueno, pues en el Palador de Jaén, los que mando un gran abrazo, un lugar mágico de España, en mitad de la noche, yo me despierto y veo a una de esas niñas, claro, en los pies de la cama. Miro el entorno y está la silla con la ropa, está la televisión, por tanto el primer miedo es, esto no es un sueño, y esa niña está mirándome fijamente. Claro, lo que nunca entendí, querido Javier, es que el compañero que en otra habitación estaba conmigo, me contó lo mismo. Vio a la niña, claro, puede ser la obsesión, es un ejemplo, puede ser de parálisis del sueño, porque estábamos tan metidos en la historia, el sueño era muy malo y estábamos absolutamente estresados con la historia, y mejor casi que sea así, porque si no, a ver qué va a ser, ¿no? Parálisis del sueño, una de las lecciones del que atlético Javier García Campayo, autor de obras como Sueños Lúcidos, Aprende a Desarrollarlos, ya hablamos de sueños lúcidos, pero si hace falta volveremos a hablar. Y prepárense, bueno, primero, díganme qué temas de sueños quieren ustedes que contemos y ahondemos con esta visión absolutamente abierta, científica, pero abierta, y sé que, por ejemplo, el viaje astral, el desdoblamiento astral va a ser un hit, así que lo haremos. ¿Te parece, Javier? Encantado, hablaremos de lo que queráis y de lo que quiera la audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias por esta lección y por ayudar, que es lo más importante. Yo creo que a partir de esta noche, te lo digo de corazón, miles de personas que vivían esto con un sufrimiento y que a veces no se puede contar según cuál sea tu contexto, van a estar más tranquilos. Igual que el sueño lúcido, ¿eh? Mucha gente nos escribió diciendo, yo he tenido sueños lúcidos y no lo sabía. Parálisis del sueño, mucha gente ha tenido y no lo sabía y, bueno, van a saber cómo enfrentarse a ella de una manera mucho más saludable. Higiene del sueño, sueños compartidos, viaje astral, sueños en la antigüedad, premoniciones, ¿por qué no algún día algo de interpretación? Bueno, yo creo que hemos sido una sección maravillosa. Más allá de los sueños, con Javier García Campaño. Hasta la próxima, compañero. Muchísimas gracias. Así que.